¡Tombola, tombola, 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 tombola! La vida es una tombola, la vida es una tombola, de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tombola, y todos en la tombola, encuentran un amor. ¡Tombola! En la tombola del mundo, he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu número jugué. Yo solamente a tu nombre, les será como tu querer, y la tombola del mundo me reunió con tu querer. Porque la vida es una tombola, 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 de luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, y el ritmo de la tómbola, me lleva con tu amor ¡Tómbola! Y la tómbola del mundo, he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu inúmero, ¿eh? Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerle, y la tómbola del mundo me prendió con tu querer Porque la vida es una tómbola, la vida es una tómbola, tómbola de luz y de color, de luz y de color Y el ritmo de la tómbola, y el ritmo de la tómbola, me lleva con tu amor Tómbola, 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 cantando, cantando, va cantando, cantando, mi corazón ¡Aplausos!